Vamos a incorporar, Jairo, a esta hora, a esta conversación, al excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, director del Partido Opositor Centro Democrático. Señor Zuluaga, una buena tarde. Gracias por atendernos. Carlos, buenas tardes. Un saludo para el doctor Libreros y para toda su teleaudiencia en el continente americano. Me complace mucho estar en esta comunicación con ustedes. Doctor Zuluaga, lo primero, ¿un triunfo de las FARC o del gobierno dar este paso, pretender solicitar esto al gobierno de los Estados Unidos? Yo quiero llamar la atención de todos los, no solo colombianos, sino quienes nos ven en el continente americano. Recordar qué son las FARC, con hechos hoy reales. En Colombia ha aumentado más del 50% nuevamente la producción de coca. Somos el primer productor. ¿Quién controla la producción, los laboratorios? Las FARC. Hoy veía cómo en el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, se denunciaba el tema de las minas antipersona. Detrás de eso están las FARC. Hoy el general Palomino, el comandante de la policía, tuvo que reconocer que en los límites entre Córdoba y Antioquia hay extorsión por parte de las FARC. Entonces, las FARC siguen utilizando y actuando como grupo terrorista. Siguen reclutando menores. Siguen extorsionando. Siguen activos en el negocio del narcotráfico. ¿Cómo vamos a aceptar, los colombianos, que ahora se nos diga que entonces hay que entregarles a las FARC todas las peticiones y todas las concesiones que ellos quieren hacer? Hay que construir la paz con hechos. Y para uno no ser terrorista, tiene que dejar de ser terrorista. Y los hechos dan total contradicción a lo que es en este momento la petición. Es muy grave para el país que esto se esté dando. Y es una obsesión del presidente Santos y de su gobierno de complacer a las FARC, de entregarle al país a las FARC sin ninguna condición, cuando los hechos muestran que siguen realizando actividades terroristas en nuestro país. Doctor Zuluaga, sin duda lo que usted acaba de afirmar tiene asidero la realidad. Hay muchas actividades que corresponden más a la etapa criminal de las FARC, a un antecedente terrorista. En eso yo creo que no nos podemos llamar a engaños. Pero si se firma la paz, ¿no es inevitable que la Unión Europea y Estados Unidos, de manera especial, le retiren el sello de terrorista a ese grupo? Es que el terrorismo se da cuando o no se da cuando los hechos así lo muestran. Esta no puede ser una apuesta para ver qué va a pasar hacia el futuro. Tienen que ser hechos. Cuando entreguen las armas y las armas se destruyan, para que no haya intimidación hacia los colombianos. Cuando se desmonten todas las rutas del narcotráfico y se destruyan los laboratorios. Cuando ellos entreguen la plata. Esta semana RCN denunciaba las propiedades de uno de los cabecillas de las FARC en Costa Rica, valoradas en más de 30 millones de dólares. Entonces ahora nos quieren decir a los colombianos y al mundo que ellos no han hecho nada, que son inocentes, que no tienen recursos, que son pobres. No, aquí tiene que haber hechos y realidades concretas y exigencias. Pero el gobierno ha sido muy débil. El gobierno lo que busca es complacer a las FARC porque tiene una obsesión. Firmar la paz a cualquier costo. Y eso nos lleva a una paz que esté basada en la impunidad. Una paz que de esa manera no va a ser estable y duradera. Y aquí lo que nos interesa a los colombianos es hechos, realidades. Y que las FARC demuestren con esos hechos y realidades que han abandonado las prácticas terroristas. Doctor Zulaga, quería preguntarle, próximo, los próximos días, semanas o meses quizás, iniciará una campaña por el sí de cara al referendo de este pacto que se lograría con la FARC, en este caso por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué ha planeado la oposición, en este caso su partido, el Centro Democrático? Carlos, no es referendo sino plebiscito, que es una diferencia muy grande. Ojalá el gobierno hubiera aceptado lo que establece la Constitución, que es un referendo. Donde había que preguntarle cosas muy concretas a los colombianos y no a lo que nos quieren llevar con el plebiscito. ¿Qué ha dicho el Centro Democrático? Creemos que es un vacío, un salto al vacío, constitucional para el país muy grave, el llevar a un plebiscito en un sí y un no, el tema de un tema tan complejo como es la refrendación de unos acuerdos que el gobierno está firmando en La Habana. Eso viola principios constitucionales, para eso no es el plebiscito y sobre todo que se ha hecho algo muy grave. Se modificaron los umbrales, es decir, los porcentajes mínimos para poder facilitar su aprobación. ¿Qué piensa hoy el Centro Democrático? Primero que hay que esperar un fallo de la Corte Constitucional. Esto tiene que ser evaluado primero por la Corte Constitucional antes de ser convocado por el gobierno. Si la Corte Constitucional avala el plebiscito, nosotros estamos en contra del plebiscito, pero no hemos definido si la postura es el no o una postura de abstención sustentada. Queremos escuchar, hemos iniciado un trabajo de foros por todo el país para escuchar a nuestros líderes, a la dirigencia sobre cuál debe ser el papel y la posición del Centro Democrático. Pero ahora hay que esperar en primer lugar el fallo de la Corte Constitucional, porque eso es lo que va a determinar si va a haber o no plebiscito después de su fallo y después de su sentencia. Doctor Zuluaga, el jefe negociador del gobierno colombiano, el doctor Humberto de la Calle, ya ha dejado entrever que no están solamente casados con el tema de un plebiscito. Si uno escucha el discurso de la FARC, ellos quieren una Asamblea Nacional Constituyente. Para el Centro Democrático, ¿cuál sería el mecanismo realmente efectivo para refrendar un eventual acuerdo de paz en La Habana? Esa es una pregunta muy importante. ¿Nosotros qué pensamos? Una cosa es firmar un acuerdo de paz, pero otra es garantizar que la paz sea estable y duradera, que la paz realmente sea el consenso de toda la sociedad colombiana, con la participación de todos los actores sociales y políticos. Por eso creemos que el camino para poder lograr esa paz estable y duradera es la constituyente de origen popular. Está en la Constitución. Permitiría integrar a todas las fuerzas políticas. De allí podría surgir realmente una paz que interprete a todos los colombianos, no una paz del gobierno. Es que firmar los acuerdos y someterlos a refrendación a un plebiscito equivale a que se va a firmar la paz del gobierno. Pero no es una paz popular. No es una paz que interprete el sentimiento de todos los colombianos ni de todos los sectores políticos y sociales. Por eso, para el Centro Democrático, la opción es una constituyente de origen popular. Doctor Zuluaga, precisamente la FARC en un escenario como ese tendría participación. ¿Cómo debería ser? ¿Designados a dedo por participación o elección popular? ¿Cómo cree usted que debería ser ese mecanismo? Mire la importancia de lograr un consenso y un acuerdo nacional con todos los actores políticos alrededor de una convocatoria y una constituyente que podría determinar cómo se puede incorporar esa petición de las FARC. La base de la constituyente tiene que ser de origen popular. Y se pueden mirar diferentes fórmulas y alternativas. Pero eso llevaría a buscar un gran acuerdo nacional, un consenso entre todos los actores políticos que le permita al país construir una paz estable y duradera y que interprete el sentimiento de todos los colombianos. Doctor Zuluaga, yo creo que tras estos años de discusión, de debate del gobierno colombiano, del gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la FARC en La Habana, todo indica que ese documento, que es algo político como tal, se va a firmar. ¿Qué propone el doctor Zuluaga, excandidato presidencial, el Centro Democrático para esa etapa que viene, después de esa firma política del documento con la FARC? La propuesta nuestra por eso es muy importante. Aquí no se trata de firmar simplemente un acuerdo. El gobierno lo puede hacer. Incluso no necesita someterlo a refrendación. Hemos dicho que es preferible que lo firme y no que someta a Colombia a un plebiscito por las inconveniencias que hemos señalado. Pero lo que es esencial es que si queremos que esa paz sea estable y duradera, con la participación de todos los actores sociales y políticos, tiene que ser a través de un mecanismo como la constituyente de origen popular, que le dé la fuerza a esos acuerdos, que permita la discusión amplia, ya que el gobierno no quiso optar por la vía del referendo. Nosotros planteamos igualmente que un mecanismo para poder generar unas posiciones y definir unos temas cruciales fuese el referendo que establece también la constitución política de Colombia. El gobierno ha reiterado que no le interesa y no acepta ese mecanismo. Por eso creemos que hoy la opción viable, más inteligente, más importante, para avanzar en una paz de todos los colombianos, o sea, una paz popular, es la constituyente de origen popular. Doctor Zuloaga, no lo puedo dejar de ir sin hacerle una pregunta de coyuntura eminentemente colombiana. ¿Cuál fue la posición del Centro Democrático ante los sucesos relacionados con las denuncias por acoso laboral y acoso sexual que cayeron sobre el defensor del pueblo, el doctor Otálora? Pues desde un principio pedimos la renuncia del defensor del pueblo y era evidente la inconveniencia de su permanencia en el cargo. Desde el propio día domingo, cuando salieron las denuncias periodísticas, solicitamos el retiro del defensor del pueblo. Es el doctor Oscar Iván Zuloaga, director del partido opositor Centro Democrático, excandidato presidencial, a quien agradezco amablemente que haya atendido esta invitación de la tarde de NTN24. Gracias a ustedes. Un placer, una buena tarde.